¿Qué es el producto que vamos a presentar? ¿Qué es el producto que vamos a presentar? Muchos grupos tienen el problema que crean tal vez un género, por ejemplo, marimba. Y el grupo es de marimba. Entonces, ustedes se tienen que enfocar cuál va a ser su mercado. Y no tienen que ir a romper barreras en corto tiempo de querer entrar en otro mercado. Así es como lo he vivido yo a través de 20 años en esto de la música, 21 años. He ido viendo cómo ciertos grupos sí han sobresalido. Ciertos grupos que son muy buenos tal vez han quedado estancados por una mala decisión. ¿Me cachan? Entonces, al final de todo, lo que les voy a decir es, en una banda, la pieza importante son los músicos. Pero ellos se tienen que dedicar a hacer música. Error número uno de las bandas, que el baterista, el guitarrista, el tecladista, yo vendo, yo vendo, yo vendo, yo vendo, yo vendo. Y al final, nadie vende. ¿Sí? Entonces, cuando creen su producto, busquen su mercado específico al que le van a ir. Y ahí es donde se tienen que enfocar para empezar a encarrilar el camino de la marca. Ya posicionada su marca, ya tenemos que empezar a ver qué precio le va a dar el valor. Muchas bandas son nuevas y dicen, yo voy a cobrar 20 mil. Muchas bandas viejas cobran 3 mil. Y debería ser al revés. Entonces, todo esto es lo que ustedes tienen que saber manejar. Del concepto del producto, a dónde va a llegar el producto y qué es el producto. ¿Sí? Porque al final, es cierto, vivimos en el mundo del espectáculo. Pero somos una marca, un producto. ¿Sí? Cada nombre es una marca. Es un producto. Y para todo eso, creo que todos hicimos un paso. El logo del grupo. ¿Sí? Es una pieza muy importante. El logo del grupo. El nombre del grupo. Porque todo eso va a depender de qué difusión le van a dar ustedes a la banda en sí, ¿verdad? Entonces, les digo, hace años, uno tenía que llegar a tocar puertas de bar en bar. Alá, mirá, te vendo a este grupo. Mirá, mil quetzales. No, mirá que él me cobra 800. Vá, te lo dejo en 700. ¿Verdad? Y eso al día de hoy sigue pasando. Pero, yo en aquel tiempo lo miraba bien. Hoy no. ¿Por qué? Porque uno tiene que subir su precio de mercado. Posicionar su marca en el mercado. Y hacer valorar su marca en el mercado. No voy a llegar a tratar de... Si aquel cobra 800, ahí yo te voy a cobrar 600. Entonces, ustedes mismos están arruinando el mercado. No sé si me entienden en ese paso de los conciertos. O sea, tienen que ir de la mano todos. Y todos buscar cabal su línea, donde se tienen que ir. Por ejemplo, yo llevo en los 20 años... Uy. 10 años, 11 años en el rock. Maravilla. O sea, ¿quién no quisiera estar en la industria del rock and roll? Yo creo que, de todos los que están aquí, todos diríamos... Yo. ¿Por qué? Porque es una vida muy bonita, muy loca, muy atrevida. Y al final es lo que busca uno, como músico. Como banda. ¿Sí? Otra cosa muy importante. Cuando empiecen un proyecto, dedíquenle pasión, tiempo. Y enfocados en sí, en lo que van a querer. Porque yo veo muchas bandas y... Que se reúnen hoy, y tres, cuatro meses. Y ya no, porque el baterista no toca como a mí me gusta. O sea, ustedes tienen que definir, al final... ¿Quiénes son parte de su producto? ¿Sí? Y al final también ahí sacamos al staff también. Porque es parte del producto que anda con nosotros. ¿Sí? Un grupo... En Guatemala, antes era... Lo veo así, hace años... Llegábamos y lo que primero hacíamos era ir a tomar. O levante la mano el que me diga que no hacíamos eso. Era ir a tomar. Y a través de los años yo aprendí que es el error número uno. Porque es mi carta de presentación. Yo llevo... Si no recuerdo mal del 2014 para acá, pasando las 300 fechas por año. Pero para que yo lograra hacer todo eso, tuve que empezar a corregir errores. Adentro de una banda. ¿Sí? Entonces ustedes como músicos, aprecien su producto. Quieran su producto. Y saquen lo mejor de sí, de su producto. ¿Sí? Yo me recuerdo hace... 98 creo que fue mi primera... Venta que hice. Vendí... Aviento en contra en 2 mil quetzales. Hoy por hoy no cobran eso, ¿verdad? Malacates en aquel entonces, ¿qué? Creo yo que... 4 mil quetzales. Hoy no cobran eso. Pero ellos cuidaron. Y supieron llevar el camino. De cómo establecer su marca. Y hoy su marca tiene peso en el país. Y tiene peso para abrir espacio a muchas bandas. ¿Verdad? Entonces yo les digo como... Como personas... O sea, si tienen banda... Los músicos no se dedican a vender. Busquen siempre a alguien. Pero ese alguien tiene que ser una persona de mucha confianza. Porque es la persona que les va a ver... Su bolsa. Su comida. O lo que tienen que llevar a casa para comer. Es la persona de mucha confianza. ¿Verdad? Muchas veces pasa, me he dado cuenta que... Ponemos a alguien a vender. A yo estoy vendiendo 10 y aquel le está vendiendo 5. Mira, págame más. Y eso no busca uno. Uno busca que todos levanten el nivel de trabajo. O la cantidad de trabajo. Pero sin... Sin machucar uno a otro. ¿Verdad? Yo me doy cuenta a veces... Me llegaba a los bares y... Mira, te cobro tanto. Y no, que mira... Hoy por hoy no hago eso. Tengo, gracias a Dios... ¿Qué? 5 o 6 años. De que yo ya no busco clientes. Ya mi teléfono funciona... Solito. Solito, ¿verdad? Pero es porque a través de los años... Hicimos amistad, nombre... Y donde estuve, o donde he estado... O donde voy a estar en un futuro... Trato siempre de... De que se vaya todo a lo mejor. ¿Me cachas? Que se vaya a una mejor línea. Me ha tocado hacer cambios. Cosas que a veces los músicos no quieren. Pero lo tenemos que hacer. Si no, no hay venta. Muchos han tenido que cambiar de mercado. Entonces, por ejemplo... Yo debo un ejemplo muy bonito. Gangster. Nunca he tenido la oportunidad... De trabajar directamente con ellos. Pero ellos eran un género. Un género que hace años atrás... Se murió. O quedó... Ahí... Abajito donde nadie lo compra. Y ellos... Se pusieron otra piel... Y lo que les gusta es hacer música. Y ahí están con otro ritmo. Y están sobreviviendo. Entonces, eso es lo que tiene que buscar uno. Hacer su marca y ver... Qué camino agarra. Dónde vende. Qué... Qué cliente encuentra. Otra cosa. El cliente... El cliente siempre quiere que le hablen... Tal como es, va, jóvenes. O sea... No le voy a decir... Mira, llego a las 4. Armar. El evento empieza a las 8. Y paro armando a las 7. Y paro tocando a las 11. Desde ahí ya perdimos un cliente. Y todos los que estaban en la fiesta... Que podrían ser futuros clientes. Entonces, a un cliente le gusta a uno... Si uno le da la mano... ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo vas? Nos miramos mañana a las 12. Ahí estamos a las 12. Y vos estás a las 12. Y cumplís todo lo que el cliente quiere. Ese cliente te va a recomendar. Y te vas a ir comprando. Mis clientes más viejos... Tengo, ¿qué? 22 años con un Richie de Bucanas. Mazate. 22 años de ser cliente. El Duende Xela, creo que... 19, 20 años, creo que... Es otro de los viejos. Y les digo... Esos bares han pasado por todo tipo de música. Y han puesto... Todo tipo de grupos. ¿Sí? Pero ha ido... Conforme a la década... O el momento. ¿Sí? Por ejemplo... El reggaetón es lo más vendido hoy por hoy. A nivel mundial. Díganme ustedes... ¿Qué grupo de reggaetón aquí en Guatemala... Toca en discotecas? ¿O qué grupo de reggaetón... Se vende aquí en Guatemala? ¿Me cachas? Entonces... Vos tenés que buscar tu producto... A lo que quiere el mercado. Por ejemplo... Yo con Miseria tengo una ventaja. Que tal vez a ellos... Muchos no los pueden querer. Pero es una música. Que donde quiera que vayamos... Hay. Porque es música bailable. Música de fiesta. ¿Sí? Vos en tu primera comunión... Pones música bailable. En el cumpleaños de tu nena... Que se yo... Pones música bailable. Ya no es como antes. Yo creo que aquí hay bastante rockeros. Yo soy también rockero. Oye... Soy rockero. De los noventas, ochentas... Parae. Entonces les digo... Quedé un poco estancado. Y me gusta como ciertos grupos de rock en Guatemala... Siguen defendiendo. Eso. Y me llega a que mantengan esa línea. Y eso es por eso que siguen vendiendo. Aunque esté apagado... A nivel mundial el rock. Pero aquí trabajan los grupos de rock. Por ejemplo, yo cuando le dije a mi mamá... Quiero ser músico. Ay, drogadicto, mira. Me cachan. Cuando le dije a mi mamá... Mira, voy a empezar a trabajar con un grupo. Ay, ya te perdimos. Me dijo. Y 20 años más acá estoy todavía. Solo que... Tuve tropiezos. Bien duros. Con varias bandas. Y... También hacía alegrías bien fuertes. Bien bonitas. Experiencias bien bonitas. Antes decíamos que uno no vivía en Guatemala de la música. Hoy por hoy... El que quiere vivir de la música... Vive de la música. Así se los digo, señores. O sea, hoy por hoy... No es el mercado de hace años. Hoy el mercado es mucho más abierto. O sea... Cada día hay más gente. Cada día hay más fiestas. Hay más hoteles. Hay más graduaciones. Hay más todo. Más fiesta, más todo. Entonces esto no puede... La industria no puede parar. Para cuando uno se estanca. Y ya no quiere seguir. A veces me dicen unos... Vos qué rico tu trabajo. Estás solo en el carro, teléfono, reuniones. Les digo... Fue un trabajo de... Ir a tocar puerta tras puerta. Ir a tocar bar tras bar. Ir a decir a la voz, dame un chance. No te cobro. Mira, te regalo el primer toque. Eso. Acarrió esto de hoy. Que les digo, hoy por hoy yo no busco clientes. Gracias a Dios los clientes ya... Ya buscan. Pero es, como les digo. Servicio que le das al cliente. El producto que le vendes al cliente. Y el trato que le das al final al cliente. Con esos tres pasos, si vos le das confianza al cliente, el cliente se te acaba de por vida. Si vos le das desde el primer concierto o el primer evento, mala impresión al cliente. Y tal vez era un cliente que ni sabías que te podía servir para toda la vida. Otra cosa que aprendí es no pelear con el cliente. Mira, que no te voy a pagar porque no me vino gente. Dale. Simple y sencillamente no se le vuelve a vender. Pero si yo me pongo a pelear, puede llegar hasta un problema más serio hasta salir... Hoy por hoy las redes lo destruyen aún. ¿Sí? Entonces te digo, hay cosas que hay que pensar bien con el cliente. Y por eso le digo, a veces la peor decisión es que lo haga un músico. Porque el músico tiene fiesta, algarabía, euforia. Créanme que es un trabajo bien duro. A mí me toca pelear con seis personalidades distintas. Que a uno le gusta la coca, al otro la pepsi. Al uno la orange, al otro la mirinda. ¿Sí? Entonces, ellos que molesten ahí. Que no se metan en el trabajo de uno como banda. O sea, la banda que no se mete en lo que no es negocio. Más cuando tienen que estar. ¿Verdad? O sea, que ni tan al tanto de los clientes. Es que mira, pues, te digo yo. Mira, tené mi teléfono. Ya tenés el teléfono y el baterista. ¿Qué hace todo el mundo? Voy a llamar al baterista y se me hace el mejor precio. A vos, Simón. Tres mil. Órale, ahí está la fecha. Llegó el día de la fecha. Vos a mí se me olvidó. Es que yo no soy el que vendo, mano. ¿Me cachás? Entonces, es lo que le digo. Hay que saber separar y delegar el trabajo. Para que todo funcione en una banda. ¿Sí? Por ejemplo, yo peleo a veces con los músicos que llegan tomados. Porque si llegan tomados, ¿qué me hace el cliente? Ala, mire usted. Aunque sea un buen show, pero la primera impresión es lo que mira el cliente. Puede ser que al principio me diga, ala, usted, mire cómo vienen ustedes, ya vienen bolos. Y después del show me diga, el mejor show de mi vida. Pero ella tuvo una impresión. Y si ella me vuelve a comprar, lo primero que me va a decir, mire, pues ahí le encargo que no, que no vengan tomaditos. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que cuidar. Los canales de difusión antiguos eran radio, prensa y televisión. Hoy por hoy, ¿esos no son los canales de difusión que nos interesan o sí? Ya, no. Hoy todo es redes sociales. ¿Sí? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando antes le decía a los grupos, registren sus rolas. Vamos a ganar pistas en años. Me decían, me tacharon de loco muchos. Que yo estaba loco, que no. Hoy por hoy ahí están ganando dinero todos. Pero hay que saber las cosas. Y como les digo, el éxito de una venta es darle el mejor producto a la persona. Yo pongo mi ejemplo. A mí me llaman por cumbia, por rock, por marimba, por muchos géneros me llaman. Pero esos géneros que yo tengo, agarrados, son géneros que yo, como grupos, que les di la confianza y me tienen la confianza para poder trabajar. Porque sé que no me van a caer mal. Sé que si yo me comprometo me van a cumplir. Porque al final la cara soy yo. Entonces, volviendo a lo de los canales de hoy, mucha gente me dice, es que quiero ir a la radio. Quiero ir a la prensa. Y les digo yo, hoy por hoy creo que eso ya no es tanto el medio para darnos a conocer. Entonces, ese es otro punto muy importante. ¿Qué canales usar en el grupo? Les platico todo esto. De banda. Porque al final, si hacemos todo bien, vamos a tener un producto que se va a vender solito. ¿Sí? Tenemos también el branding. Por ejemplo, yo me doy cuenta en grupos nuevos, que tal vez están en una boda y están en camiseta. No es, yo sé que son músicos y cada músico es una cabeza. Pero no va, no va. Hay personas que a veces tocan en el parque central, donde pueden ir de camiseta porque es el pueblo, y dan en Tacuchá. Entonces, hay que saber también manejar muchas cositas de banda. Perdón si les toco todos esos temas. Pero, o sea, les digo yo aquí, he vivido todo el movimiento a lo largo de los años de la música. Y creo que ha sido muy bonito. He conocido muchas personas que me han ayudado. Y como siempre he dicho, uno jamás deja de aprender. Nadie es perfecto para no cometer errores. Todos somos humanos, cometemos errores. Pero si sabemos escuchar, sabemos pensar, qué es lo que queremos, podemos llevar las cosas a bien. ¿Sí? Guatemala hay excelentes, excelentes músicos, excelentes grupos, que para mí deberían estar fuera del país. Pero a veces por algunos caprichos o unas malas decisiones de momento, no lograron salir. ¿Sí? Entonces yo te digo, tú que vendes grupos, tú sos una cara muy importante en tu empresa. Entonces, si tú quieres conservar a tus clientes, tienes que exigir. Y así es como yo les exijo a las bandas. Y muchas bandas a veces pelean conmigo que ahora ya me volví amargado y viejo. Pero no es eso. La vida me hizo... O sea, ¿qué es en lo que ando yo? A mí me gustaría andar tatuado. Todo el cuerpo. Me gustan los tatuajes. Tengo tatuajes escondidos. ¿Por qué? Porque si yo con el cliente, con tatuajes hasta aquí, ya lo asusté. Lastimosamente. Y si de esto vivo, tengo que cuidar mi imagen. ¿Me cachan? O sea, yo no voy a dar... Tal vez el grupo llega bien, yo no voy a dar bolo tampoco al evento. Antes lo hacía, no lo niego. Pero como les digo, va aprendiendo. Uno. Hasta que se pega uno su cuentazo. Dicen, eso no era así. Entonces, hoy por hoy yo me siento contento. En verdad porque son muchas las... las oportunidades que hay día a día y que tengo día a día. Y retos que tengo día a día también. Y me siento contento porque nunca pensé que tantas personas me fueran a llamar en mi vida para hacer negocios. Yo no vendo solo música. Si usted me dice, véndame piedras preciosas, le vendo piedras preciosas. Si me dice, véndame a Huxley, le vendo a Huxley, mira dónde lo saco. Pero nunca tengo el no en mi vocabulario para poder vender. ¿Sí? Esa es otra parte muy importante. Nunca poder decir no a la hora de una venta. Siempre hay que ver cómo se complace el cliente para que el cliente quede. ¿Sí? Por ejemplo, una estrategia que yo usé mucho tiempo, los contratos los firma uno de una hora, dos horas, tres horas, cinco horas, dependiendo del grupo lo que toque. Y me decían, ala, usted, queremos una hora extra. Hora extra regularmente yo la manejo mitad de contrato. ¿Sí? Y la gente al principio, ala, usted. No, o sea, sí que mire, que cómo me va a cobrar la mitad si solo van a tocar 45 minutos. Así es. Entonces, eso empezó a ser problema a mí para vender hora extra, dinero extra. ¿Sí? ¿Qué hacía yo ya después? Mira, ya me compraste segunda vez, te voy a regalar un set. En el próximo evento te voy a regalar un set. Y lo que haces es partirlo. ¿Sí? Tal vez no estás gastando más, pero estás ganando más a tu cliente. Por ejemplo, muchos grupos también tienen la mala costumbre de no apoyar ciertas fundaciones. Ah, si no me pagan, no voy. Error número uno. Se cierran las puertas. Uno siempre tiene que ayudar, dar y recibir. Dar y recibir. ¿Sí? Cada día que conozco un cliente es un cliente que quiero tener aquí a 20 años otra vez. ¿Sí? Por ejemplo, la forma en hablar con el cliente igual todos los músicos que no quiero fotos. No, hombre, tómense las fotos que quieren. ¿Que quieren autógrafos? Ah, los autógrafos que quieren. ¿Sí? Cuiden su banda. ¿Por qué? Porque su producto. ¿Por qué mencioné tanto producto? Porque eso es lo que somos, un producto en esta vida. ¿Sí? Esa es la primera clave. O sea, voy a tener tu concepto de marca que es cristiano. ¿Sí? Ese es tu concepto. Tu segundo paso es conseguir el cliente. Entonces, ¿qué vas a tocar? Asumo que iglesias. No vas a ir a tocar un bar. O sea, me explico. Vas a ir a tocar iglesias. Y como te digo, la primera vez que vos llegues te van a decir no. Pero es la forma en que vos llegues. Por ejemplo, si vos llegas, ahora mire, yo le vendo un grupo de rock cristiano. Se lo vendo en dos mil quetzales. ¿Qué trae? Enséñame qué tocan, qué videos tiene, trayectoria. Y si no tenés nada, no vas a vender. O sea, vos creas tu producto y le creas tu difusión, todo. Todos tienen que tener su carta de presentación, su trayectoria, fundación, historia de cada músico, aunque estén empezando, aunque tengan un día. Es muy distinto que yo llegue con vos a decirte te vendo música cristiana que yo te diga, mire, aquí estuvimos en el Festival Cristiano 2018, mire cuánta gente había. Es muy distinto, ¿me cachas? Y parte muy importante es buscar tu misma tu misma rama. ¿Verdad? Porque no vas a ir a tocar a bares. ¿Verdad? No te van a abrir las puertas porque sos cristiano. ¿Me cachas? Por ejemplo, marimba, la marimba en Guatemala se da bien, todos los pueblos compran marimba. Cumbia, cumbia, compran todos los pueblos. Rock, el rock es increíble en altiplano. Por ejemplo, yo el rock, donde más lo vendo es Kiché, Shela, Toto y Más o menos Pana. Huewe. Huewe todavía conserva el rock, pero el departamento que a mí más trabajo me da a nivel fuera de capital es Shela. Shela. Y Shela te escucha y tiene mercado para todo género. Pero es como te digo, vos tenés que llegar a posisos, 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 posicionar tu marca en el mercado para que sea un producto aceptable, que sea vendible. Entonces, por ejemplo, si vos sos cristiano, empezate a enfocar en tus medios de comunicación en todo lo cristiano. Metete, shute. Así es como aprende uno o como uno logra cosas de shute. Salud. Si te dicen no, vuelve a intentar y vuelve a intentar y vuelve a intentar y vuelve a intentar porque no hay puerta que uno toque que no se abra. Solo hay que saberla abrir. ¿Ya? Entonces, te digo, tal vez el género del rock está muerto en guate, pero de trabajar no lo dejan. O sea, viernes verde, trabaja. ¿Sí? Viento en contra, trabaja. Ustedes tienen de vez en cuando ahí sus toquecitos también cuando se logran volver ahí a agrupar. Entonces, te digo, mercado hay. solo tienes que saber qué mercado buscar. ¿No? Por ejemplo, las discos de electrónica yo le vendo DJs, pero las discotecas de chingadera, perdón por la palabra, parranda de noche le tengo que vender grupo alegre. ¿Sí? Cumbia, merengue, salsa, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, eso es una parte muy importante y saber en qué mercado va a tener uno. Porque, por ejemplo, yo con la cumbia sé que tengo un mercado grandísimo. Grandísimo. Porque aquí todos pueden ser rockeros. Pero todos han oído alguna vez cumbia, han bailado cumbia. Todos oímos cumbia. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿me cachan? Rock. Todos oímos rock y todos nos hemos metido cabezas en la cabeza canciones y van a durar por años. Pero es porque lograron hacer bien su producto. Y eso es, no crean que es de la noche a la mañana. A veces uno pasa dos, tres años y como una banda somos cuatro, somos cuatro socios. Tal vez a los seis meses, un año, ya dos quieren tirar la toalla porque vos solo gasto y no gano. Entonces, es cuestión de tener a la gente adecuada, la gente que tiene el tiempo y lo principal es el amor a lo que hace. Por ejemplo, yo no puedo vivir sin teléfono. Cuando ando sin teléfono me siento desnudo. ¿Por qué? Porque tengo que estar hablando con alguien. Yo me subo al carro ahorita para mi casa y voy solo y tengo que llamar a alguien para irme hablando. ¿Me cachan? Y así puede ser que como te llame a un músico para platicar con un músico puede ser que llame a un cliente. Siempre tengo el contacto con todos los clientes. Con todos, todos, todos. A veces algunos me dicen, vos te estoy escribiendo desde hace dos, tres días. No estoy, te hablo al llegar o qué sé yo. Pero es que el cliente nunca mire que uno lo deja. Tirado ni abandonado. Y al contrario, uno tiene que tratar bien al cliente. Mira vos, te vendí una hora pero como nos trataste bien y nos diste rica comida, rica chela, ahí te tocamos hora y media. Un agrado no quiere de más. Y al final va a ir siendo un plus para tu venta y mantener tu cliente.